Las bacterias que causan enfermedades, sobre todo en seres vivos, como los humanos, animales también, tienen esas características de deteriorar, inferir en un funcionamiento normal de las células de una persona, de un animal. Entonces, ¿eso por qué se debe? Porque alteran las funciones que normalmente deberían llevar a cabo las células de un humano. Ante ello, los antibióticos tratan de repeler el comportamiento de las bacterias, la acción bacteriana. En cierta forma, se convierten en bactericidas o bacteriófagos, los antibióticos. Esto ha sido motivo de un estudio que no ha surgido de pronto, sino ha sido el producto de una investigación continua a lo largo de decenios, si es posible. Entonces, por falta de conocimiento, muchos empezaron a padecer y a morir grandes poblaciones de humanos, sobre todo en ciudades que hoy día conocemos como altamente industrializadas del primer mundo. Ellos fueron los primeros en padecer la acción de bacterias, de las bacterias. Y bueno, remontándonos a ver un poco aquí también en el infanato, en el imperio incaico, en el imperio maya, azteca. ¿Quiénes trajeron enfermedades de tipo bacterial? ¿Quiénes fueron? Los españoles, ¿no? Los españoles. ¿Quiénes trajeron los virus de la viruela, causantes de la viruela? Fueron los españoles. Los incas no tenían eso. Trajeron enfermedades nuevas, ¿no? Obviamente también que en el incanato también ya habían enfermedades que padecían los habitantes de ese entonces, los incas. Pero, bueno, ellos también combatían a su manera. Bueno, los antibióticos representan un avance científico importante, sobre todo para la protección de la salud pública. Pero, ¿a qué se debe, digamos, que las bacterias se resisten a algunos antibióticos? Se resisten, ¿no? Bueno, empíricamente conocemos que se resisten cuando un determinado individuo, ¿no? Este, ha hecho uso, se ha inoculado tal vez excesivamente de antibióticos, que ya los antibióticos ya no representan una defensa, ¿no? En su organismo. Pero, ¿por qué, digamos, que ahora el descubrimiento es, digamos, encontrar, ¿no? Han encontrado antibióticos específicos, ¿no? Los antibióticos, entre comillas, matan bacterias, pero también no pueden matar todas las bacterias, ¿no? Tienen que ser, ¿qué cosa? Selectivos, ¿no? Selectivos. Ya en la eliminación de bacterias. No pueden, por el hecho de que van a eliminar algunas bacterias letales para el humano, también pueden eliminar bacterias benignas, ¿no? Para el humano. Entonces, todo este proceso surge del estudio de la evolución. Hay que entender la evolución de las bacterias, entender, ¿no? Este, ¿cuál es el, digamos, la causa por la cual hay una resistencia a los antibióticos, ¿no? Por más de que le dosifican antibióticos de última generación, a veces no responde, ¿no? Entonces, esto es porque probablemente, ¿no? Esas bacterias ofrecen resistencia a ser eliminadas, a ser diseminadas de una determinada célula. Y sobre todo tiene que ver con el comportamiento genético, ¿no? Con el comportamiento. Eso parte de entender el comportamiento genético de las bacterias que se resisten a ser eliminadas, ¿no? Entonces, es bueno entender, ¿no? Es necesario en este sentido entender el fundamento, las bases teóricas de la resistencia a algunos antibióticos por parte de las bacterias, ¿no? Todo esto parte de haber, el mundo científico ha estudiado a profundidad la morfología, los sistemas, la bioquímica de las bacterias, la genética, ¿no? La genética, ya, este, la acción de las enzimas, ¿no? Para acelerar procesos metabólicos en algunas células de bacterias, ¿no? Entonces, eso obliga, ¿qué cosa? A comprender, ¿no? La fisiología bacteriana, ¿no? A entender a qué se debe esa resistencia y cómo, 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 diríamos, ¿no? Cómo se interpreta ese comportamiento antimicrobiano, ¿no? Obviamente que todo esto se entiende como una dinámica, ¿no? La dinámica, continuo movimiento en la diseminación de, ¿qué cosa? Microorganismos resistentes, ¿no? Bacterias resistentes antibióticos. También entender cómo transferencia de información genética, ¿no? De información genética. Y luego esto, obviamente, ¿no? Tiene una connotación principal que es de orden, ¿qué cosa? Económico, social y ambiental, porque eso es lo que estamos padeciendo, ¿no? Toda esta compra de millones de vacunas, ¿cómo ha afectado? Ha afectado a la economía de los países, ¿no? Tuvieron que sacar fondos de donde tenían probablemente destinado para otros fines, pero, ¿no?, para la prevención del virus a todo el planeta agarró esto de un momento a otro, ¿no? Bien. Luego debemos entender esto. ¿Por qué es importante entender, comprender la adaptación de las bacterias a cambios ambientales? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a, si bien es cierto, hay bacterias que atacan al humano, a los humanos, nos atacan con diversas enfermedades, pero también, desde el punto de vista de la remediación, mitigación ambiental, tenemos que aprovechar las propiedades, ¿no?, que tienen las bacterias y cómo lograr que se adapten a un determinado medio, donde puedan cumplir sus funciones, cómo reproducirse, ¿no?, reproducirse. ¿Qué interesa cuando uno tiene un cultivo de una colonia en un laboratorio, en una placa Petri, y quiero llevar a cabo experimentos? Deseo observar, me interesa observar cómo se multiplican. Para ello, cómo se cuentan también, ¿no? Entonces, hay una diversidad de opiniones al respecto, ¿no? Una diversidad de opiniones desde, partir desde observaciones en laboratorio, ¿no? En laboratorio, observar cómo, este, en qué sentido, por ejemplo, seleccionar un determinado tipo de bacterias que puedan ser, este, resultar convenientes aptos para observarlas mediante la realización de experimentos, ¿no? Aplicando diferentes medios de cultivo, diferente número de colonias, ¿no? A fin de observar si mutan o no mutan. ¿Cuáles son las que representan alguna variación, no? ¿Todas tienen el mismo comportamiento? Probablemente no. ¿A qué se debe, por ejemplo, qué tiene que ver la genética en esto, no? El funcionamiento, su genética se modifica cuando está en un determinado tipo de cultivo, cuando la bacteria está, este, está viviendo en un determinado, en una determinada, en un determinado rango, se adapta a un determinado rango de temperatura, ¿no? Con el fin de garantizar su supervivencia. Por ejemplo, por ejemplo, a ver, voy a citar ejemplos reales, ¿no? Hay algunos sistemas de tratamiento biológico de aguas residuales, por ejemplo, señores, conozco de aguas residuales domésticas, PETAR principalmente, ¿no? Que hoy en día resultaron elefantes blancos. ¿Y por qué? Porque, este, los especialistas en su momento plantearon, ¿no? O formularon construir sistemas de orden biológico, ¿no? Que dependan del comportamiento de las bacterias, ¿no? Pero, miren, ¿ah? Cómo fracasa todo un sistema. Simplemente no estudiaron, ¿no? No evaluaron el comportamiento de las bacterias, la adaptabilidad. A un rango determinado de temperatura. Los experimentos funcionaban en un rango de temperatura ambiental, por ejemplo, entre 18 a 25 grados. Las bacterias se proliferaban, ¿no? Interesaba que se proliferen, que se multipliquen para que puedan degradar materia orgánica del agua residual, ¿no? Agua residual doméstica, ¿no? Entonces, hicieron las pruebas del laboratorio y cuando obtuvieron buenos resultados. Pero al momento de construir ya el sistema de tratamiento, no funcionaban. Por ejemplo, porque el sistema fue construido a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Fracasó el sistema. ¿Por qué? Porque las bacterias no estaban adaptadas en el experimento a temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados, por ejemplo. Y, sin embargo, se construye el sistema y luego fracasa, ¿no? Fracasos. He visto como dos fracasos, ¿ya? Y otro fracaso en Puno también, como tres fracasos. Entonces, aprendemos de los fracasos, ¿no? Aprendemos de los fracasos como experiencia para no volver a cometer. Por eso reitero, por enésima vez, es importante entender primero la fisiología de la bacteria, de una determinada bacteria, ¿no? Cada bacteria es todo un mundo, ¿no? De exploración, ¿ya? Todo un mundo. No por el hecho de que son bacterias, todas tienen un mismo, una misma cinética de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Sería interesante, por ejemplo, evaluar el comportamiento de ciertas bacterias, por ejemplo, que ayuden a degradar los parásitos de los lodos residuales de un tratamiento biológico de aguas, de una PETAR, ¿no? La PETAR trata el agua residual doméstica, obtiene agua clarificada, limpia y que puede ser descargada, ¿no? Sin contaminante, pero como remanente queda el LODE, ¿ya? Un método, por ejemplo, de lodos activados por aireación extendida, el más común, ¿no? Esa tecnología común. Aquí en Perú todos compraron esa tecnología, ¿no? Fue inicialmente implantada por la empresa de Gremont de Francia. Y aquí en Perú, como es un sistema patentado, varias empresas compraron, ¿no? Esa tecnología llave en mano, pero la tecnología alcanza hasta tratar el agua. ¿Y qué hay con los lodos? ¿Qué hay con los lodos residuales, no? ¿Cómo eliminar parásitos nocivos, por ejemplo, para el suelo de esos lodos? Una alternativa podría ser aplicar cierto tipo de bacterias que resulten de repente en un antagonismo, ¿no? Con esos parásitos, ¿no? Una investigación interesante, ¿no? De ese tipo. Entonces, primero, la primera parte es entender el material genético, la fisiología, ¿no? De un determinado tipo de bacterias, ¿no? ¿Por qué? Entender por qué sobreviven, bajo qué condiciones, ¿no? A ver, bacterias patógenas, por ejemplo, presentan variaciones en la superficie celular, dice. Lisas y rugosas, ya. Reduciendo así el riesgo de ser detectados por el sistema inmunitario, miren. O sea, ya se autoprotegen, ¿no? Se autoprotegen, ya. Científicos, por ejemplo, de Latinoamérica. Este, de Latinoamérica a nivel mundial continúan estudiando, ¿no? Continúan estudiando, están estudiando, han llegado a estudiar y a detectar rasgos moleculares, miren, ¿no? De rasgos moleculares del metabolismo central de las bacterias, ¿no? Ya. Este. Con el fin, ¿de qué? De dar soluciones, ¿no? Como alternativas para degradar contaminantes, ¿no? O sustancias tóxicas, ¿ya? Luego, por ejemplo, utilizaron, ¿no? Una de las pseudomonas fluorescences, ¿no? Ya. Esta bacteria puede servir, dice, ¿no? Para proteger a las plantas de ciertos parásitos, ¿no? Allí, ¿ya? Este. Después también está la pseudomonas fluorescences. Se añade también a los, cuando se fabrican las fábricas de yogur, por ejemplo, ¿no? De yogur. Para fabricar yogur, también allí, ¿no? Porque tienen esa facilidad de replicarse, ¿no? De replicarse. Bien, a ver, veamos un momento, detengo esto y compartimos. Hagamos de cuenta que estamos visitando un laboratorio y vamos a observar el comportamiento de las bacterias que contiene yogur, ¿ya? Bueno, espérenme que acabe la propaganda, ¿ya? Ya. Atentos, por favor, jóvenes, ¿ya? Atentos, atentos. ¿Me está escuchando, este, de la Cruz Pujay? ¿Está por ahí de la Cruz? Ingeniera, sí se le escucha. Muy bien, ya, por favor, voy a compartir, ¿ya? Compartimos, atentos. A ver, observemos, observemos bacterias del yogur, ¿ya? ¿Pueden ver, jóvenes, la pantalla? Sí, ingeniera. Ya, muy bien, gracias. A ver, veo volumen, ajusto volumen, ajusto imagen. Adelante. Hola, hoy vamos a hacer la práctica de visualización al microscopio de las bacterias del yogur. El yogur es un alimento que ingerimos todos los días y contiene bacterias vivas. Concretamente, tiene dos tipos de bacterias, Lactobacillus vulgaricus y Streptococcus termophilus. Estas bacterias son probióticas y ayudan a nuestra salud intestinal. Bien, lo primero que vamos a hacer es coger un yogur y lo pondremos en un portaobjetos. Haremos una pequeña extensión en un portaobjetos. Fijaremos a la llama unos segunditos. Y posteriormente haremos la tinción con azul de metileno, que es una tinción simple. Haremos unos lavados en el portaobjetos y cuando lo tengamos preparado pondremos un cubreobjetos encima y procederemos a la visualización en el microscopio. Vamos a abrir el mechero. Bien, los yogures vienen de fábrica esterilizados, pero las bacterias siguen todavía vivas. Por lo tanto, como he dicho antes, estamos ingiriendo bacterias vivas a través de un alimento y por eso contribuye a mejorar nuestra microbiota intestinal. Lo que vamos a hacer ahora es, con una asa de siembra, flamearla. Esto quiere decir que se debe de poner incandescente. Con este pequeño mechero nos va a costar un poquito. Y con esto lo que hacemos es eliminar cualquier resto de microorganismo que podamos tener en el asa. Dejaremos que se enfríe unos segundos, siempre cerca de la esfera de esterilidad que nos da la llama. Y abrimos el yogur. Realmente necesitamos muy poquito yogur, de hecho únicamente con el suero ya tendríamos bastante. Cogemos el portaobjetos y hacemos una pequeña extensión. Esterilizamos de nuevo el asa de siembra para eliminar los restos que nos hayan quedado de suero del yogur. Y a continuación lo que vamos a hacer es poner una pinza en el portaobjetos y fijar la preparación a la llama. Como he puesto muy poquito, esto nos lleva muy pocos segundos. Hay que tener precaución de no acercar demasiado el portaobjetos a la llama porque podríamos quemar la preparación. Y en el caso de que hayamos cogido un poquito más de yogur que yo, que he cogido solamente suero, veríamos una caramelización de los azúcares y el porta se echaría a perder. Una vez vemos que ya está seca, tapamos el mechero y lo retiramos. A continuación vamos a coger un cristalizador y unos puentes de tinción para proceder a la tinción de la muestra. La vamos a poner así. Y en este caso vamos a utilizar azul de metileno, que lo tengo en este tubo Eppendorf, concentrado. Y cogeremos con cuidado y con una pipeta paster el colorante buscando depositarlo sobre la muestra. Y esperaremos dos minutos. Mientras esperamos los dos minutos, os comentaré que si en el caso de que hayáis cogido mucha cantidad de yogur, es conveniente desgrasar la muestra con etanol al 96%, es decir, hacer unos pequeños lavados con etanol al 96% antes de poner el colorante, porque de esa forma reduciremos la interferencia de la grasa de yogur en la visualización. Continuamos. Más o menos ya habrán pasado los dos minutos. Lo que hacemos ahora es lavar con agua destilada el porta, para eso necesitamos el cristalizador. Lo apartamos. Y dejamos secar al aire. Podemos ayudar un poco. Está bien. Muchas gracias. secamos con cuidado y antes de poner el portaobjetos en el microscopio tenemos que cubrirlo con un pequeño cristalito que se llama cubreobjetos. Conviene que esté limpio también. Lo podemos enjuagar un poco con agua destilada y lo depositamos con cuidado sobre la preparación. Bien, pues ahora ya podemos desplazarnos hasta el microscopio y proceder a la visualización. Bien, pues tenemos el microscopio y lo primero que tenemos que hacer es encenderlo con el interruptor de detrás. La preparación la habremos puesto en la pletina que tiene una pinza para sujetarla y el microscopio inicialmente tenemos que tener la preparación lo más baja posible. Es decir, la pletina tiene que estar lo más baja del todo, en posición más baja. Para poder visualizar las muestras, el microscopio consta de cuatro objetivos de aumento y dos oculares. Para empezar la visualización, como digo, tiene que estar el tornillo totalmente bajado y el objetivo con el mínimo aumento. Cuando ya lo tenemos puesto en el soporte, subimos la preparación hasta que ya no podemos más con el tornillo macrométrico, que es el que sube la pletina. Y con el tornillo micrométrico, que es este de aquí, ajustamos hasta poder enfocar algo en el campo visual. Se tiene que ver con nitidez, aunque con estos aumentos no vamos a visualizar correctamente las bacterias todavía. Cuando tenemos el campo enfocado, ya podemos cambiar de aumento. El primero sería el de 4x, cuatro aumentos. El siguiente, el de 10x. A partir de ese momento, conviene que solo toquemos el micrométrico para no descentrar la preparación. En este campo ya se pueden visualizar las bacterias, están muy lejos, por lo tanto, nos aproximaremos con el siguiente objetivo de aumento, que es el de 40x. Y siempre con mucho cuidado, muy lentamente, iremos ajustando el plano. Podemos jugar también con la cantidad de luz que pasa a través del microscopio, que la regulamos por un tornillo que tenemos en la parte de abajo, por una rueda, mejor dicho. Y con la apertura del diafragma y el condensador que tiene el microscopio. La idea es ver las bacterias teñidas con la mayor resolución y nitidez posible. Jugando con todas estas variables, tenemos que encontrar el punto óptimo de visualización. En este plano ya se ven. Y por último, pasaríamos al objetivo de inmersión. Es un objetivo de 100x y requiere de un aceite de inmersión, del cual le ponemos una gotita con una pipeta pastel. Posteriormente, hay que limpiar los objetivos. Posteriormente, hay que limpiar los objetivos. Y con un poco de paciencia, conseguimos ver nítidamente las bacterias lácticas. Si veis alguna bacteria moviéndose, es porque la preparación tiene algo de agua y fluye y hace que las bacterias se desplacen. Pero en principio están bastante inmovilizadas en la matriz del yogur. Deberíamos poder visualizar los dos tipos de bacterias. Los estreptococos, que son redondos y tienen forma de cuenta de collar, porque suelen ir unidos, en forma de pequeñas cadenas. Y los lactobacilos, que son más alargados y menos abundantes. Bien, pues esto ha sido la práctica de hoy. Espero que os haya gustado la visualización de las bacterias lácticas en el yogur. Nos vemos en la siguiente práctica. Muy bien. Así es como se observa, ¿no? Así es como se observa en el laboratorio. Gracias. Un momento para la propaganda. ¿Qué? Gracias. 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 Tejido epidérmico de la catáfila de cebolla blanca. Y vamos a utilizar un colorante. En esta ocasión, safranina nos va a servir para teñir muchas estructuras vegetales. Entre ellas, la pared celular, el núcleo. Y en algunas células se logra observar núcleo, lo que en las muestras que hemos indicado acá, pues no fue posible. El mecánico de preparación de la muestra consiste en lo que ustedes ya conocen. Extraemos una muestra de la cebolla blanca con un portaobjeto y un cubreobjeto limpio. Colocamos la muestra en el portaobjeto. Solo que en lugar de agregar agua, agregamos la gota de safranina. Cubrimos y enfocamos, utilizando primero el objetivo panorámico y luego el objetivo seco-débil. ¿Qué es lo que observamos? Bien, al observar el tejido vegetal en objetivo panorámico, podemos notar la presencia de muchas células. Cada una de esas células enfocadas acá, corresponde a una célula. Podemos notar algunas características importantes, como es la forma de células vegetales, que son bastante regulares. Podríamos decir que son un tanto rectangulares, aunque no son rectángulos perfectos, pero tienen una figura específica o una forma específica. También podemos notar la presencia del núcleo en muchas de estas células. Podemos observar que no todas las células tienen núcleo. En este caso, no es porque no lo tengan, sino porque no se observa. La safranina no logró teñir todos los demás núcleos en las células, en las que no es posible identificarlo. Pero todas las van a presentar. Además, es posible notar una característica importante en estas células vegetales, y es que el núcleo no se encuentra en el centro de la célula. Generalmente, lo vamos a encontrar desplazado a un lado. Esto lo vimos en clase y dijimos que se debía a la presencia de la vacuola central. La vacuola central es la estructura de almacenamiento de agua, que generalmente ocupa el centro en las células vegetales, desplazando con ello al núcleo. Aquí tenemos la observación a 10X, con un objetivo seco débil, y podemos observar la presencia del núcleo y la presencia de la estructura celular, o en este caso, todas las estructuras celulares posibles. Dimos también que podemos identificar en todo caso el núcleo. En estas muestras no es observable. Podemos también identificar para el celular, podemos también identificar citoplasma, entre otros. La actividad número 2 consiste en la observación de plastidios. Para ello utilizamos muestra de papa y utilizamos muestra de una planta ornamental llamada cefrina. Los plastidios son estructuras de almacenamiento. Pueden almacenar pigmentos. Cuando almacenan pigmentos, a los plastidios se les llama cromoplastos. Pueden almacenar clorofila, que también es un pigmento, pero tiene importante participación en la fotosíntesis. Y cuando almacenan clorofila, al plastidio se le llama cloroplastos. También pueden almacenar sustancias nutritivas, tipo aceites o lípidos. También pueden almacenar almidón. En ese caso, a ese tipo de plastidios se les va a llamar leucoplastos. Son plastidios incolores. Como les decía, utilizamos una muestra de papa, literalmente raspamos el tubérculo y también utilizamos la hoja de cebrina como muestra. En este caso no hicimos una preparación al fresco como tal, sino colocamos la hoja de cebrina, la observamos por el envés, sin utilizar agua ni utilizar cubrebretos. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, en este caso tenemos la muestra de papa o el tejido de papa y podemos notar muchas estructuras que son como gotitas de agua o como cristalitos transparentes. Estos cristalitos transparentes corresponden a lo que es un plastidio, un leucoplasto, para ser más específicos. No se observan las células porque al momento de tomar la muestra raspamos el tejido, raspamos el tubérculo y con ello destruimos las membranas plasmáticas y las paredes celulares, puesto que el objetivo era solamente observar los plastidios como tales. En la hoja de cebrina observamos estructuras celulares y podemos identificar la presencia de cromoplastos como estos puntos murados y también podemos identificar la presencia de cloroplastos como estos puntos verdes que observamos acá. También es posible identificar otras estructuras como son estas observables que si ustedes notan cada una de las células de color verde presentan como una especie de agujero que se les denomina estomas. Estas estructuras son importantes para el intercambio gaseoso, es decir, las plantas por estos estomas expulsan el oxígeno y captan el CO2 que es importante para sus procesos homeostáticos y metabólicos. Para la actividad 3, hacemos una observación de células animales. En este caso tomamos una muestra del tejido del epitelio bucal. La muestra se hace con un raspado suave, utilizando un palillo de dientes en el interior de la mejilla. Utilizamos también un colorante azul de metileno. El colorante nos va a permitir identificar el núcleo y nos va a permitir identificar el citoplasma, pues se pigmentan dichas estructuras. Vamos a hacer una comparación con células vegetales. Recordemos la forma de las células vegetales de cebolla que acabamos de ver hace un momento. La forma, entre otros elementos, las características observables. ¿Qué tenemos que observar acá en las células animales? Vamos a identificar núcleo, vamos a identificar citoplasma y vamos a identificar membrana plasmática. Tenemos acá nuestras células, podemos notar que la estructura celular es amorfa, así no tiene una forma definida, lo cual al compararlo con las células vegetales podemos notar una diferencia significativa. También el tamaño, estas células las estamos observando con el objetivo seco fuerte, mientras que las células vegetales con el objetivo panorámico y con el seco débil se observaban con una mayor magnificación, lo cual nos permite inferir que son mucho más grandes las células vegetales que las animales. Podemos identificar núcleo, como la estructura central pigmentada en cada una de estas células, punto oscuro, y también podemos observar el citoplasma, que es toda la parte interior de la célula. Podríamos decir que identificamos membrana plasmática porque es posible diferenciar a la célula de su medio externo. No es posible observar otras estructuras. La actividad número 4 consiste en la observación del paramecio. El paramecio es un microorganismo de tipo protosobo con una estructura básica que está descrita acá. Encontramos vacuolas, muchos tipos de vacuolas. Encontramos más de un núcleo en este tipo de microorganismos. Es un organismo unicelular. El paramecio vive en aguas retenidas. La muestra observada fue tomada de ahí. El tipo de estructuras que vamos a identificar son núcleos, si es posible, cilios y, si es posible, también vacuolas. Hay que tomar en cuenta que la observación hecha acá no fue utilizando ningún colorante. Nuestro manual nos indica que debíamos utilizar verde metilo con pironina, pero preferimos hacer la observación para que pudiéramos identificar a los microorganismos vivos. Podemos identificar la presencia de muchos organismos unicelulares. Básicamente cada uno de los observados acá corresponde a un paramecio. Podemos también identificar la presencia de muchas estructuras celulares, aunque por la falta de mecanismos de tensión, pues se nos hace complicado determinar cuál de estas corresponde a vacuolas digestivas, a vacuolas contractiles y a los macronúcleos. La actividad número 5 consiste en observar células sanguíneas. En este caso vamos a observar eritrocitos humanos y vamos también a observar eritrocitos de animales inferiores. Para realizar la preparación al fresco de eritrocitos humanos, tomamos una muestra utilizando una lanceta siguiendo las normas de seguridad o de bioseguridad correspondientes. Tomamos una muestra de sangre y hacemos la técnica del frotis, que está descrita en esta lámina de acá. Observamos al objetivo seco débil y con el objetivo también seco fuerte. En este caso hay que tomar en cuenta que vamos a observar los glóbulos rojos y vamos también a identificar algunas características estructurales de estas, forma, tamaño, entre otros. También hacemos observación de preparaciones permanentes. En este caso tenemos muestras de sangre de ave, de reptiles y también tenemos muestras de sangre de mamíferos. Vamos a comparar los eritrocitos humanos con los eritrocitos de estas muestras. En este caso la comparación tiene que ir orientada a identificar diferencias en su forma, a identificar diferencias en su estructura, en sus características estructurales. Tenemos los glóbulos rojos humanos observados a 10x. No es posible identificar su estructura de manera específica, para ello necesitamos ir al objetivo seco fuerte. Acá sí podemos identificar, en esta región del campo visual, observamos los glóbulos rojos en su forma característica. Tienen forma circular. De manera técnica tenemos que decir que su forma es disco aplanado, aunque en este caso pues los vemos así como redonditos. También es posible notar que en el centro se miran como transparentes. Esto ocurre porque los glóbulos rojos humanos carecen de núcleo. En lugar del núcleo tienen una especie de invaginación en la parte central o una depresión en la parte central de la célula. Por eso es que siempre los vamos a describir como discos bicóncavos. Es decir, van a presentar una concavidad en el centro. Aquí tenemos una imagen tomada de otra fuente donde esas estructuras son todavía mucho más visibles. O esas características estructurales son todavía mucho más visibles. Formada de discos, aplanados y podemos notar la ausencia de núcleo en estas células y podemos notar también que hay una depresión. Al observar glóbulos rojos de animales inferiores podemos distinguir muchas características. Entre ellas su forma, podemos notar que tiene forma ovalada, a diferencia de los eritrocitos humanos que eran redondos. Y también podemos notar la característica más importante y es la presencia del núcleo. De hecho es muy notorio identificar que cada una de estas células presenta núcleo. En este caso, las diferencias van a estar orientadas en la especialización de las células. Las células humanas son mucho más especializadas. Por lo tanto, como parte de su proceso de diferenciación y especialización, el núcleo se vuelve innecesario para los glóbulos rojos. Recordemos el concepto de diferenciación y es que una célula desarrolla sus estructuras o perfecciona sus estructuras para ser más eficiente en su función biológica. En este caso, la función del glóbulo rojo es el transporte de oxígeno. Por lo que la presencia del núcleo elimina o disminuye el espacio disponible para que el oxígeno sea transportado. Ahí podemos señalar las características diferenciales entre eritrocitos humanos y de otros organismos. Tenemos una investigación complementaria. Hay que leer un poco acerca del tejido sanguíneo y el tipo de células que lo conforman. Vamos a reconocer de manera particular tres tipos de células. Los glóbulos rojos, que se llaman también eritrocitos. Los glóbulos blancos, que se llaman leucocitos. Y en los glóbulos blancos vamos a reconocer diversos subtipos. Acá les pido que investiguen sobre algunos de ellos. Y también vamos a reconocer el tercer tipo de células sanguíneas, los llamados trombocitos. O también plaquetas, que tienen función específica. Lo que tenemos que hacer es investigar cuál es la función de estos glóbulos, de dónde se originan, cuál es el número normal que debe haber en el tejido sanguíneo de cada una de ellas. Para la actividad número 6, hacemos observación de células prokaryotas. Utilizamos una muestra de yogurt. En este caso, el mecanismo para elaborar la preparación al fresco fue un tanto diferencial. Pues la muestra la tuvimos que fijar con la llama y después agregamos colorante azul de metileno. En este caso, el colorante se fijó por un minuto en la muestra y después, utilizando agua, lavamos el exceso de este y secamos la preparación. Siempre con cuidado de que la muestra no se dañara. Tratamos de observar al 40 y al 100X para identificar estructuras bacterianas o células prokaryotas. Como podemos notar, al observar con el objetivo seco fuerte, las estructuras prokaryotas no son claramente sensibles al microscopio. En el objetivo de inmersión, sí podemos notar muchas agrupaciones bacterianas. De manera particular, identificamos células que presentan estructura redonda. En este caso, al enfocar o al realizar correcciones con el enfoque micrométrico, podíamos notar más claramente estas estructuras. La imagen la utilizamos de referencia. Pero podemos notar también muchas agrupaciones en estas células bacterianas. Al observarlos en el objetivo de inmersión, el tamaño de estas es muy pequeño. Por lo tanto, podemos hacer una comparación entre células prokaryotas y eukaryotas. El tamaño que estas presentan, la forma que estas presentan. Y en este caso, no es posible identificar estructuras celulares. La investigación complementaria respecto a esta actividad incluye indagar sobre la organización de las células prokaryotas. También identificar las formas distintas que pueden presentar. Ya les comenté antes que, al menos en las muestras de yogur, deberíamos encontrar células de tipo cocos y células de tipo vacilos. Existen también otras formas. Muy bien, ya dejo de compartir, detenemos esto. Voy a copiarles el link para que ustedes también puedan... Tenemos que partir por eso, ¿no? Pero para ello también ya van ustedes leyendo los manuales, ¿no? De los equipos de laboratorio, ¿ya? Bien. Bien. Entonces, aquí voy a... La primera... Bien. Bien. La otra, cuando tengan tiempo van observando, ¿no? Porque eso tenemos que ver en el laboratorio. Ya está. Bien. Bien, entonces, estamos viendo que, bueno, tal cual hemos revisado en la teoría, las dos principales clasificaciones de bacterias o de células, ¿no? Eucariotas, procariotas, ¿no? En el yogur, mayormente asociado a procariotas, ¿no? A procariotas. Entonces, toda la organización, las diferencias, ¿no? Las diferencias que hay entre una célula eucariota, una procariota. Y de ello derivan, digamos, la clasificación y las características, el comportamiento de cada una, ¿no? Según, digamos, el medio de cultivo en el cual se desea experimentar, ¿no? Ya, voy a continuar. Permítanme retorno a esto. Ya. Ya, entonces, señores, últimamente la ciencia se ha enfocado a revisar, a observar organismos que desarrollan en ambientes extremos, ¿no? Como los microbios, por ejemplo, bacterias extremófilas. ¿Y por qué sale, surge esta inquietud, no? Esta inquietud surge, anteriormente siempre la ciencia estudiaba las bacterias que comúnmente están relacionadas con los seres humanos, ¿no? Entender, para entender la aplicación de antibióticos, ¿no? Todo ese avance en pro de la salud pública. Pero hoy en día también, ¿no? Se estudian bacterias o microorganismos que habitan o se han adaptado a medios extremos, ¿no? Extremófilas. Pueden ser bacterias que están adaptadas a sobrevivir por encima de 100 grados centígrados, por ejemplo. Otras bacterias que pueden soportar temperaturas en ambientes cicrófilos, ¿no? Por ejemplo, menos 20, menos 30 grados de temperatura, ¿ya? Entonces, todo eso está ayudando últimamente a la ciencia, ¿en qué sentido, no? El estudio de ese tipo de microorganismos a detectar, por ejemplo, en el hielo de la Antártida, hielo hasta, podríamos decir, hasta hielo prehistórico, en cada franja entender, ¿no? A qué edad de la formación de la Tierra, por ejemplo, corresponde, ¿no? Según los microorganismos presentes, ¿no? Y en ambientes extremos de alta temperatura están ayudando a entender, ¿no? A investigar, a encontrar o a determinar la adaptación de estos microorganismos en otros mundos, por ejemplo, en otros planetas, ¿no? Supongamos que llegue, ¿no? El ser humano llegue a colonizar Marte. Lo primero que tendrá que hacer será, no encuentra bacterias propias en ese planeta. De repente, me imagino, me estoy imaginando, llevará algunas bacterias de aquí de la Tierra y tratará, digamos, ¿no?, de generar cultivos, propagar esos cultivos. Este, de repente, para crear, este, ambientes mejores, para de repente tener, este, organismos que le ayuden a detectar, sean su propio mecanismo de defensa ante un ambiente hostil de condiciones meteorológicas de Marte, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto está, este, continúa el estudio en boga, ¿no? Y continuará también las críticas entre científicos que, en un determinado momento, tuvieron una, o llegaron a evaluar un determinado punto de vista, pero que eso, a la larga, fue rebatido, ¿no? En bien o en pro del avance científico, ¿ya? Abundan proyectos de investigación, ¿no?, con bacterias. Hay bastante información, es más, ¿no? Aquí, a ver, permítame, voy a corregir esto, informática, miren, se ha llegado incluso a determinar el estudio de genomas en, este, en la, a nivel informático, ¿no? Informático, miren, ¿no? Este, tienen, digamos, campos de estudio como cuál? El estudio de la genómica bioinformática, biología molecular, metanogenómica, etcétera. Todo eso está actualmente en boga, ¿no? Pero esto ya es, hablaría de cosas más avanzadas, ¿no? Tenemos que partir por entender primero lo que tenemos a la mano, ¿no? A la mano y, bueno, probablemente después, ¿no?, abordaremos, este, la ciencia se encargará de dar los lineamientos, las bases fundamentales para aplicar, por ejemplo, en estudios de, este, de bioinformática, ¿no? De repente, este, la transmisión de, de genes, ¿no?, debidamente codificados, en fin, es todo un campo de estudio, ¿no? Y también representa el peligro por el uso inadecuado de algunos científicos, ¿no? De combinar genes de humanos con animales, experimentos, ¿no?, que están, digamos, este, vetados por la, la ética, ¿no?, la ética científica, ¿ya? Hay de todo, ¿no?, hay de todo, solo que a veces se mantienen los laboratorios de manera secreta, ¿no? Ahora, desde el punto ambiental, medioambiental, ¿no?, nos interesa investigar microorganismos que tienen que ver principalmente aquellos que se proliferan, que proliferan rápidamente y que pueden ayudar a biodegradar ciertos contaminantes, por ejemplo, biodegradar, digo, no degradar, sino biodegradar, ¿no?, acelerar como una especie de catalizadores en la degradación de contaminantes, por ejemplo, de origen orgánico, inorgánico, ¿no?, en ambientes extremos, ¿no?, donde existe contaminación, donde existen microorganismos que están adaptados a altas concentraciones de sustancias ácidas, a altas concentraciones de sustancias básicas, ¿no?, ¿ya? Bien, entonces existen una multitud de bacterias, ¿no?, y ahora últimamente se está estudiando su resistencia. Se resisten. Las bacterias sí pueden considerarse organismo vivo, ¿no?, los virus no, pero se dan cuenta que hasta los virus no quieren ser extinguidos, ¿no?, y mutan y mutan. De igual forma también mutan esos microorganismos, ¿no?, bacterias, dentro de la clasificación de bacterias, ¿ya? Este es porque probablemente, ¿no?, la genética que tienen presenta, digamos, características de resistencia, ¿no?, de resistencia a, digamos, a desaparecer, ¿no? Pero, digamos, podríamos aprovechar de repente alguna de estas bacterias resistentes, por ejemplo, para estudiar lo que se denomina hoy en día contaminantes emergentes, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos contaminantes, o sea, contaminantes que usualmente no estábamos acostumbrados a estudiarlos a profundidad, pero que hoy en día constituyen también un área interesante de investigación, ¿no?, la eliminación, la degradación, el tratamiento, etcétera, de ambientes donde existen los denominados contaminantes emergentes, ¿no? Ya, entonces, aquí, ¿no?, para ello, ¿dónde pueden propagarse contaminantes emergentes, ¿no? Un foco, un foco de generación, ¿no?, de bacterias, de gérmenes, ¿no?, en forma de gérmenes contaminantes nocivos patógenos, ¿no?, bacterias patógenas son los hospitales. Entonces, imagínense que en la época del SARS-CoV-2, ¿no?, en época de, en el pico más alto, fallecían pacientes chinos, ¿no?, hubieron, hicieron estudios, ¿no?, de las aguas residuales y el paciente, la persona murió, era un anciano de más de 70 años, murió, pero el señor este tenía, murió por COVID, ¿no?, le hicieron la autopsia y detectaron que, a pesar de que él ya había fallecido horas antes, todavía los virus estaban ahí, latentes en su organismo. En algunos casos también encontraron virus latentes en aguas residuales, ¿no?, y en esa época se convirtió en un campo de investigación, por ejemplo. Ahora, otra empresa, ¿no?, otra industria que contamina con, que produce contaminantes emergentes es la industria farmacéutica. Utiliza una diversidad de productos químicos en diversas variedades y cuando hace sus, la formula, medicamentos, fármacos, las aguas residuales, por ejemplo, de esa industria no son previamente tratadas y son descargadas a lechos, a cuerpos de agua. Esas aguas residuales contienen restos de antibióticos, restos de fármacos y se convierten en contaminantes emergentes, ¿ya? Ahora, este, hay trabajos de investigación, ¿no?, que se dedican a, este, a degradar o biodegradar contaminantes, por ejemplo, de la industria farmacéutica. Interesante. Aguas residuales domésticas no tratadas, por supuesto, contienen de todo, ¿no? De allí también surgen algunos contaminantes, ¿no?, que se denominan emergentes. Pueden tener restos, ¿no?, de, este, de haber utilizado productos de limpieza, de productos de, este, tratamiento, productos contaminados con sustancias orgánicas, ¿no? Entonces, esto también se convierte en, y bueno, y estos contaminantes reaccionan entre sí y forman moléculas complejas, sustancias complejas. Escorrentía de la agricultura también, ¿no? ¿En qué sentido? Las aguas, recibe las aguas, claro, resultado del lavado de suelos. Aplica el riego a una hectárea, por ejemplo, de cultivo de espárragos, ¿no? Aplica normalmente, le toca el turno de regar y riega, pero ese suelo de repente está ubicado en la costa, ¿no? Y tiene sales, sales sódicas, ¿no? Sales sódicas, ¿ya? El suelo se denomina suelo sódico salino. Y poco a poco, producto del riego, el suelo, la salinidad es eliminada. Pero, ¿dónde va a dar esa agua residual, ¿no? De la agricultura. De repente, aguas abajo a otro terreno de cultivo o a otro suelo que no estaba previamente afectado por alta concentración de sales. Entonces, eso también representa un peligro de contaminación. Luego, aguas residuales de la actividad veterinaria, ¿no? Restos de antibióticos que se aplican a animales, ¿no? Restos de sangre de animales, de medicamentos, de todo tipo, ¿no? Llevan a los animales a que les dan a ciertas hormonas para que ya no tenga más crías. En fin, ¿no? Todo eso, ¿dónde va a dar? Lavan y va al desagüe, ¿no? Desagüe. Plantas de tratamiento. Esto es lo más común, ¿no? Aquí tienen de todo, ¿no? De todo. Contaminantes orgánicos, inorgánicos. Al desagüe municipal va a dar todo tipo de contaminantes, ¿no? Aguas de hospitales, de mataderos de ganado, de restaurantes, de domicilios, de industrias, todo, ¿no? Dentro de ello van a surgir también contaminantes emergentes, por ejemplo, restos de antibióticos, restos de algún tipo de pintura, restos de algún tipo de material que, de fármacos, etcétera, ¿no? Que antes no era considerado como un contaminante conocido, sino ahora ya son los que se denominan emergentes, ¿no? Contaminantes emergentes y representan un alto potencial de diseminación en las aguas residuales. Y aquí tenemos, ¿no? Algunos estudios que han hecho, ¿no? Continúan, ¿qué están estudiando? Vacilos gran negativos, por ejemplo, ¿no? Resistentes a los carmapenémicos, ¿no? O a los antibióticos, ¿ya? Para estudiar primero los microorganismos, ¿no? Conocer y averiguar mediante investigación a qué cosas son resistentes en una planta de tratamiento de agua residual, por ejemplo. Y ahora tenemos bacterias que se encuentran en el agua. En el agua, por ejemplo, no solo en las aguas de cuerpos superficiales, ¿no? Lagos, lagunas, ríos, sino también en las fuentes de agua para potabilizar el agua, ¿no? Y cuando, por eso es que hay poblados, por ejemplo, por ejemplo, en Perú, ¿no? En zonas comunidades alejadas donde tienen agua de manantial, pero por ahora se contaminó con microorganismos, pero como ellos creen que el agua de manantial no tiene, está exenta de contaminantes, continúan bebiendo, ¿no? No consumiendo el agua, pero allí se producen enfermedades entéricas, gastroentéricas, ¿ya? Por falta. ¿Y qué cosa era lo único que había que hacer? Era, ¿qué cosa se había ante ese problema en una comunidad? ¿Saben qué? Fácil, ¿no? Está, la población está padeciendo por beber agua de un manantial que no está previamente tratado. El agua es cristalina, todo, ¿no? Sería bueno tomarle una muestra y hacerle un análisis microbiológico, ¿ya? Si se detectan microorganismos, ¿qué hay que hacer? Clorar. Clorar. Eso es todo lo que hay que hacer. Clorar. No voy a decir echar ozón, aplicar ozón o rayos UV, sino clorar, porque el cloro tiene efecto residual, ¿no? Y elimina bacterias, ¿ya? Luego, ¿qué más? A ver, este... A veces han ocurrido, ¿no? Hay casos que han ocurrido donde inusualmente el agua que estaba destinada para consumo en una planta de tratamiento quedó... Resultó contaminada con microorganismos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, aplican diversos biocidas, ¿no? Pero no logran eliminar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ante ello? Dejar, solucionar el problema hasta lograr un tratamiento efectivo del agua para consumo humano, ¿no? Porque si le va a dar cualquier tipo de agua a una determinada comunidad o población, la está exponiendo a diversas enfermedades, principalmente de orden gastrointestinal, ¿no? Estos pueden, si no se percata, pueden tener, ¿no? Efectos como disentería, hepatitis también, ¿no? Sí, fiebre tifoidea, ¿no? Uf, fiebre tifoidea por haber consumido agua contaminada con restos de excretas de roedores, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Algunas bacterias, las más comunes, que se suelen encontrar en aguas para consumo, ¿no? Por ejemplo, está Echerichacoli, ¿no? Esta es la más conocida. ¿A esto se puede detectar? Sí, se saca, se obtiene una muestra de agua y microbiológica, ¿no? En un frasco esterilizado que lo debe dar el laboratorio, no en cualquier frasco. El laboratorio le tiene que dar el frasco y le tiene que dar las indicaciones de tomo, cómo tomar la muestra en condiciones asépticas, ¿no? Sin contagios, sin que puedan resultar una interferencia para el análisis. Entonces, si consumen, ¿no? Gente, personas que consumen agua con E. coli, ¿de qué va a padecer, no? Va a padecer de enfermedades al estómago, ¿no? Puede tener, de repente, vómitos, diarrea, ¿no? Afectación a su tracto urinario, meningitis también, sí, sí, ¿no? Ya. Esto se manifiesta inmediatamente, no. Tiene un periodo de incubación, ¿no? No es de un día a otro, ¿ya? ¿Dónde se contamina, no? En agua que no está debidamente tratada, ¿no? Aguas recreativas, agua potable contaminada, agua guardada, ¿no? Allí, ¿ya? Agua almacenada en recipientes antihigiénicos, allí. Aquí tienen la vista al microscopio de la bacteria E. coli, E. cherichia coli, ¿no? En un lente de mayor alcance, en un lente, este, ¿no? Al microscopio, ¿no? Estamos viendo cuando no se logra observar bien, se aumenta, ¿no? Se aumenta la graduación, se aumenta otro lente, ¿no? Otra lente, ¿ya? Ahí del microscopio. Campylobacter jejuni, otros le dicen yeyuni, ¿no? Jejuni, ya. Este también es otro, ¿no? ¿Qué cosa causa este, no? También, todo, la mayoría de estos atacan al estómago, señores, porque estamos hablando de agua para consumo humano, ¿no? Agua para consumo humano. Entonces, va a afectar el estómago. Ya, este... ¿De dónde causa esto, no? Precipitación pluvial, el incremento de la temperatura. Aves, aves acuáticas que dispersan sus excretas en una fuente de agua, ¿no? De repente hay aves enfermas, ¿no? Y, bueno, accidentalmente, ¿no? Este... Lanzan, dejan sus excretas, ¿no? En una fuente de agua. Entonces, contaminan con Campylobacter. Ya, reitero, ¿qué hay que hacer ante esto? Clorar el agua, clorar el agua, guardar, almacenar el agua en condiciones asépticas. Aquí tienen la vista de cómo se vería, ¿no? En el microscopio, ¿no? Cómo se verían estos organismos, ¿no? Cómo se observarían estos en la lente del microscopio. Chiguela, otra, uno de los más comunes, ¿no? ¿Qué cosa causa? También enfermedades intestinales, ¿no? Intestinales, calambres, fiebre, uf, esto. ¿De dónde se contaminó? Fuentes de agua, materia fecal, materia fecal, ¿no? De origen humano, de origen animal, materia fecal, ¿ya? Aquí. Aquí tienen la bacteria Chiguela, ¿no? Ahí tienen. Así se observa en el microscopio, ¿no? En el microscopio, observación de la bacteria Chiguela. La salmonella, otra de las más comunes, ¿no? Por falta de higiene. Variedades, ¿no? De salmonella entérica, salmonella cólera, o sea, de la cólera, ¿no? Ya, salmonella bongori, salmonella tifi. Las más comunes son tifi y entérica. Cuando hay cólera, también este otro tipo de salmonella, ¿no? Este, agua contaminada por materia fecal, materia fecal en el agua, ¿no? O de repente, también, lo que se ve en algunos pueblos, ¿no? Cuando vayan a alguna comunidad alejada, lo primero que tienen que hacer como especialistas ambientales es averiguar la fuente de agua. La fuente de ahí parte todo, la fuente de agua. No estarán yendo a ver la fuente de agua por su estudio, pero cerciórense de eso porque, este, se observa, ¿saben qué? En los pueblos la gente no limpia, no limpia los tanques de almacenamiento, el entorno donde esté el agua potable. Señores, yo he visto, yo a mí me conste, en algunas comunidades he observado falta de higiene. Los comuneros no tienen higiene, ¿no? No limpian el entorno donde está su tanque de agua, su pozo de agua, ¿no? Por encima están pasteando ovejas, ¿no? Las ovejas están caminando, este, después algunos animales accidentalmente caen al pozo de agua, ¿no? Un roedor cae, ¿no? Cayó accidentalmente, se descompone, ¿no? Empieza a descomponerse el roedor, empieza a transmitir enfermedades, chiguela, salmonella, ¿no? Empieza, pero no saben de dónde y la gente se enferma. Entonces, ojo, ustedes cuando vayan a alguna comunidad, en la costa, en la sierra, en la selva, lo primero que tienen es, ¿qué cosa? Antes de hacer su estudio, fijarse, averiguar la fuente de agua. Y allí tienen que recomendar, ¿qué cosa? Limpieza, cuidado, protección. Si es posible, cercar, porque me consta, yo lo he visto. Es lo último que limpian. Cada vecino, cada comunero, no son responsables, no todos, ¿no? Espera que el presidente de la comunidad se encargue de ordenar quién limpia, cuándo limpia. Pero ellos no limpian y no saben que se están autoliquidando, ¿no? Porque se van a enfermar. Ya. Aquí se ve la salmonella, por ejemplo, ¿no? Salmonella en las cáscaras, en las cubiertas, ¿no? Cascarones de huevos que no han sido debidamente lavados, ¿no? ¿Quiénes utilizan para producir, elaborar productos de consumo masivo? Hoy en día, por ejemplo, en esta temporada, a ver, en esta temporada, este, a ver, a ver, a ver. Está Parian, ¿se encuentra Parian? Parian, ¿me escucha? Sí. Ya, ya, Parian, rápido, rápido. Parian, ¿qué se consume mayormente en esta temporada del año? Ya, perdió su oportunidad. Está otro, no está atento. Cóndor, ¿qué se consume mayormente en esta temporada del año, fin de año? ¿Usted qué consume? Cuando se acercan fiestas, me imagino que los pavos, los chanchos. Ya, ya, después. También me imagino que es el arroz, la papa, que es muy... Bueno, panetón, panetón, joven, en esta época, panetón. Ya, no todos consumen pavo, no todos, la mayoría, yo también consumo pavo, ¿no? Pero no todos, a veces, porque a algunos no les agrada, y otros porque, bueno, los comerciantes, las empresas que distribuyen, ¿no? Avícolas, San Fernando, Redones, etcétera, suben excesivamente los precios. Y hay familias, yo escucho, ¿no? Que me comentan, no vamos a consumir pavo en lugar de ello, vamos a consumir pollo. Bueno, cada uno. Pero, mayormente, ¿qué se consume? Panetón. Bueno, a los que les gusta el panetón, ¿no? Pero, masivamente, el producto más conocido son que todos consuman chocolate, ¿no? Su taza de chocolate con su panetón, ¿o no? Entonces, el panetón consume, para la elaboración del panetón se utiliza huevo. ¿Qué cosas deben cuidar las industrias que fabrican panetón? Deben tener cuidado en el lavado de huevos para producir un panetón. ¿O no? Entonces, ese es, por ejemplo, si no, una empresa que fabrica panetones, ¿no? ¿Ya? ¿Qué debe hacer? Debe lavar los huevos, ¿no? La limpia, de asegurarse, ¿no? De que el cascarón esté, la cáscara, la cubierta esté limpia, ¿ya? Porque se está exponiendo, si no lava, no lava, se está exponiendo una población que consume esos panetones contaminados, con salmonella, por ejemplo, ¿ya? Bien. Otra bacteria conocida, la legionela o legionela neumófila. Esta también, ¿no? Este, esta enfermedad ataca a los pulmones, ¿no? Neumonía, ¿no? Neumonía y empieza como una especie de gripe, ¿no? Una especie de gripe frecuente, le da fiebre, pasa fiebre, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, ¿no? Algo así como lo que causó algunas personas que se contaminaron con el virus, ¿no? Ya, entonces, aquí se tiene que observar, ¿no? Conocer, este, esta legionela, ¿no? Cómo se observa en el microscopio, ¿no? Así, ¿no? Este, y, a ver, vuelvo a preguntar, ¿Cóndor Yampier me escucha? ¿Cóndor Yampier? ¿Yampier me escucha? Sí, ingeniero, la escucho. Ya, ¿usted le gusta comer panetón? No es mucho de mi agrado, pero sí he probado. No mucho, pero ya, más o menos, ¿no? Ya, Juárez Mateo, ¿le gusta consumir panetón? ¿Acostumbra consumir panetón? ¿Está Juárez? Sí, sí, me gusta comer panetón. ¿Ah? Sí, me gusta comer panetón. Ya, ah, ya, claro. Ya, dependiendo, ¿no? A Márquez Gómez, a ver, Márquez. Sí, ingeniero. Ya, ¿consume panetón en su familia o casi no? Sí, un poco. Ya, poco. Ya, pero consumen, ¿no? Eso depende, pues, por eso, como sepan, por eso deben tener, ¿no? Esa precaución de, a ver, revisen en una, en la etiqueta, ¿no? Si es en caja, en bolsa, etcétera, los ingredientes, ¿no? Los ingredientes. ¿Dónde hay mayor riesgo de contagio? Cuando se adquieren panetones para esta época. Estoy hablando de microbios, ¿no? Cuando no tienen, no son, son de marca, no son de marca conocida, ¿no? Son hechos, así, elaborados en algunas panaderías, ¿no? Así que no ponen una determinada marca, ¿no? Ya, eso hay que tener en cuenta. Me estoy refiriendo a los microorganismos, ¿no? Bien, aquí tenemos la legionela o legionela neumófila, ¿no? Así se observa en el microscopio, ¿ya? En el microscopio. Otra bacteria bastante común también en el agua, en el agua que va a ser utilizada para agua, para potabilizar la pseudomona aeroginosa, algo bastante común, ¿no? Bastante común. ¿Qué produce esto? ¿De dónde viene? De los hospitales, ¿no? Lavan los utensilios quirúrgicos y, por ejemplo, que trataron a pacientes que tienen fibrosis quística, quemaduras, heridas, ¿no? Todo eso va al desagüe. Por ahora algo pasa a una fuente de agua y ya contaminó con pseudomona aeroginosa, ¿no? Allí, ¿qué hay que hacer? Limpieza, ¿no? ¿Aquí qué habría que hacer? Un tratamiento al agua residual, ¿no? Doméstica para, ¿no? A ver, aquí hay uno interesante, interesante algo. Aquí, voy a leer, ¿ya? Las medidas de control, por ejemplo, para esta, ¿no? Para la bacteria, la pseudomona aeroginosa, ¿ya? Son, por ejemplo, dice, ¿no? Medidas de control, ¿ya? ¿Qué hay que hacer? Hay que, en este caso, reducir que se prolifere, ¿no? Son las que minimizan el crecimiento de biopelícula, incluido el tratamiento para eliminar la formación de carbono orgánico, miren. Ya, o sea, es una fuente de nutriente para esto, ¿no? El carbono, este, ¿qué más, no? Llevan a cabo, este, evitar los residuos de desinfectantes, miren. Y aquí es donde se observa la pseudomona aeroginosa, miren, ¿no? ¿De dónde fuente? De hospitales, ¿no? De hospitales, ¿ya? Hay bacterias que están en el agua, ¿no? En el agua que puede servir para consumo, ¿no? Consumo, ¿ya? Otros patógenos, enterobacter, leptospira, micobacteria, estafilococcus aereus, también, ¿no? También causantes de hepatitis, ¿no? Enfermedades hepáticas, enterovirus, muy peligrosos, ¿no? ¿De dónde resultó? Oiga, ¿pero qué pasó? Él nunca se enfermaba. Accidentalmente llegó a consumir agua con bacterias, ¿no? O con virus que contienen hepatitis, causantes de hepatitis. Bien. No. 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 Quería mostrarles una página, a ver un momentito, permítanme, aquí está. Ya, a ver, este, ya lo vemos un poco, ¿no? Este, está Arias Sánchez, ¿se encuentra? Arias. Sí, ingeniero, presión de. Ya, Arias. Usted, ¿qué cosa, hasta la fecha, qué cosa, de qué se ha enterado respecto al derrame de petróleo en Ventanilla por Repsol, ¿no? ¿Se acuerda de ese evento que hubo? Claro, en este caso, más que todo ha sido afectado también este, un sector, ¿no? Respecto al sector de Ventanilla y también lo que es la fauna también ha sido afectada en este caso. Ya. La fauna, el derrame ocurrió en Ventanilla, ¿no es cierto? Así es, ingeniero. Una de las playas de Ventanilla, ya. ¿Y usted qué esperaría de Repsol ante este evento? Bueno, en este caso, más que todo que se haga responsable y que cumpla, ¿no? Más que todo con lo que, más que todo, que se haga responsable del acto que ha ocurrido, ¿no? Ya que ellos, este, como que se lavan las manos en este caso. O sea, dicen, por lo que he escuchado, por lo que he visto, es como que, para ellos es como un accidente, pero, como, en realidad, no fue así. Ya. ¿Qué esperaría, no? ¿En qué forma, de qué manera debería responder Repsol? ¿Mediante qué acciones, por ejemplo? ¿Qué tipo de acciones usted esperaría por parte de Repsol? Planes de remediación. Ya, buen punto. Claro, ya. Muy bien, muy bien. Claro, planes de remediación, ¿no? Ya, esos planes de remediación deberían ser difundidos o debería mantenerlos Repsol solamente. En este caso, deben ser difundidos también, para, en cualquier caso, este, que se presenten otros acontecimientos de esa magnitud, en este caso. Claro, ya. Muy bien, a ver, preguntemos, ¿está Rosales Carvajal? ¿Está Rosales Carvajal? Sí, presente. Bueno, yo creo que también se debería… No, no, todavía no le he preguntado. No le he preguntado todavía. Ya, ya. Y solamente quería saber si está atenta o no, Rosales Carvajal. Ya, está… A ver, este, ya, cualquiera, cualquiera. Solamente quería saber si estaba despierto o no. ¿Está Guamán Ibarra? Sí, ingeniera, presente. Ya, Jean Paul, a ver, atento, respondan. Ya, este, atento, atento. Este, usted, ¿qué cosa esperaría, qué acciones esperaría por parte de Repsol? Ah, bueno, una de las… Acerca del derrame de petróleo. ¿Qué debería hacer Repsol? Bueno, la… Uno de los principales es lo más afectados que deberían ser los pescadores. Bueno, que ya lo hizo con una pequeña indemnización, si no me equivoco, de 3.000 soles. Ya. A los afectados también. También se comprometieron a dejar como estaba, ¿no? La playa de Ventanilla. Pero hasta las fechas, hay imágenes que, de ciertos sectores de la playa donde hay aguas negras, ¿no? Entonces, el, el, por así decirlo, ¿no? El, el, la limpieza de la playa no ha sido cumplida en su totalidad. Pero, bueno, la empresa se basa en, en las leyes, ¿no? Que, que favorecen a ellos. Ya. Bien, ya. Entonces, a ver, a raíz de eso voy a, voy a, miren, voy a mostrar lo que, hasta la fecha, miren. Hasta la fecha, comento, ¿no? Ya han pasado meses, ¿no? Meses, ¿no? Este, de este evento. Ya, ya han pasado varios meses. Y, bueno, ya, este, la comunidad espera una respuesta por parte del Repsol, ¿no? Que realmente Repsol informe, este, técnicamente qué cosa está haciendo. Que, si bien es cierto, bueno, dirá, al final voy a ver, voy a informar qué he hecho. Pero, por lo menos, que describa o que diga, oiga, estoy a nivel de los planes de manejo, planes de remediación. Planes de manejo para la remediación. ¿No? Del daño ambiental ocasionado. Repsol, empresa española, este, de origen español, de capítulo, de origen español, ¿no? La, esa empresa, este, que, bueno, y mal ahora, pues, ¿no? Vino a Perú, viene a contaminar, ¿no? A ver, que vayan y contaminen a ver el litoral de España, si les gustaría que solamente, ¿no? Como compensación diga, bueno, no te voy a dar dinero, unos cuantos miles de soles a cada uno y solucionado. No. Lo que quiere la comunidad científica, ¿no? Quiere que demuestren qué están haciendo, ¿no? Tal vez no queremos enterarnos del documento final, pero sí, por lo menos, ¿no? Una descripción, por lo menos general, de los aspectos técnicos en base científica que están desarrollando, implementando para lograr, ¿no? ¿Qué lograr, no? Ese ambiente no se va a recuperar, ¿no? Eso demora decenios en recuperarse, ¿no? El daño ya está hecho. Ya, bien, a ver, voy a compartir esta parte ya de un momento. Hablando de microbios, de alternativas de bioremediación, ¿no? Me refiero, siempre enfocado a nuestra asignatura. Ya, ¿pueden ver la pantalla, señores? A ver, por favor. Ingeniero. Ya, se puede ver, ¿no? Esto es, miren, pueden entrar a este link, ¿no? Voy a copiarles también el link. Aquí. Copiar. Está bien para que lo vean, ¿no? Y con calma. Repsol, el famoso Repsol, ¿no? Tremenda empresa que resultó Repsol. Ya. Esto es lo que Repsol informa, ¿no? Comunicados, dice. ¿Qué comunica? Mira, aquí tiene avances en remediación. Veamos desde aquí, a ver. ¿Qué cosa ha avanzado en remediación? Miren, ¿ah? Principales cifras, dice. Yo marco un link aquí, un icono, y no marca nada. Solamente está esto, 10.000 vales de primera emergencia, 2.900 trabajando ya, unidades maquinaria pesada, dice, skimmers, ya, equipo de, pero no veo nada más. Yo quiero ver qué cosa y no puedo. 68 tanques de almacenamiento, 11.000 metros de barrera, pues no dice más, 35, solo el nombre, el título, nada más, ¿no? 21 de noviembre, aquí pone desde octubre, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, julio, ya. Ya, ahora estamos noviembre, firmó acuerdos de compensación individual con 296 pescadores, dice, afectados por el derrame. A la fecha, la compañía ha firmado acuerdos de compensación con más de 4.000 personas registradas en el Padrón Único de Afectados, perteneciente a actividades económicas. Ya, eso es a la fecha lo que ha hecho, ¿no? Pero, a ver, en octubre, ¿qué hizo? Logró acuerdo, acuerdo, informe, a ver, saluda la entrega del informe final por parte del organismo de fiscalización y reitera que implementará los planes de rehabilitación, dice. Solo es un comunicado, pero reitera dónde está el plan de rehabilitación. Continúa avanzando en la firma de acuerdos, ya, así, pero hasta ahora no hay dónde esté el plan o los avances del plan de implementación de la rehabilitación. No hay. ¿Qué dice a ver en su comunicado? Repsol elaborará plan de rehabilitación ambiental en las zonas definidas por la autoridad. Esto fue el 5 de octubre, ¿no? Del informe, en la compañía reitera su compromiso de retornar el litoral a su estado original, falso de toda falsedad. Esto va a demorar decenios en recuperarse. Esto, francamente, con esto, ¿qué cree Repsol, no? Que trata con personas que no son entendidas. Francamente, esto es como una especie de mejor. El informe que se concluye, dice, que hay en el agua de mar y el lecho marino se encuentran limpios, dice, lo que debiera permitir que las autoridades competentes permitan la pronta reactivación de las actividades de la pesca. Todo está limpio, dice. Aquí. El OEFA solicita la elaboración de un plan de rehabilitación para determinadas zonas costeras, ya. ¿Cuándo va a elaborar Repsol el plan de rehabilitación? ¿Cuáles son? ¿Qué cosa va a contener ese plan de rehabilitación? No hay. Hay otro. Ayuda a la comunidad, dice. Todo es compensación. Compensación y compensación, ¿no? Déjanos tus detalles de tu situación y nos pondremos en contacto contigo. A ver, ¿qué cosa pide? Nombre y apellido. Y sigue dando, ¿no? Bueno. Bueno, bueno, pero aquí no veo en esta página compromiso de Repsol el plan de actuación. A ver, ¿cuál es el plan de actuación hasta la fecha? Acuerdo, acuerdo, compensación, compensación. Pero, ¿qué de técnico hay aquí? Nada. Un informe técnico. Proyectos sostenibles. Bueno, es su propaganda, propaganda de lo que hace, aparte, banco de alimentos, testimoniales. Aquí, testimoniales. Valeria Rupolo, ¿no? Bueno, en Repsol estamos comprometidos con la rehabilitación de la fauna afectada y la remediación. Es de una empresa consultora. Elmer Emerick, ¿no? Ya está. Forma parte del equipo experto convocados por Repsol con más de 25 años. A ver, al final veremos cuál va a ser el producto que va a lanzar, en el cual ha participado este científico, técnico, no lo sé. Marino Morikawa, destacado por su trabajo en el Titicaca, ya. Especialista en nanotecnología y limpieza ecológica. A ver, veremos, Marino, qué cosas han, para qué han contratado a Marino Morikawa. Daniel Cruz, experto en manejo de derrames. A ver, ya explicará, ¿no? Todo ese proceso. Valeria Rupolo, directora de AUK. Ya, experto en rescate y tratamiento de fauna. Edward Owens, experto internacional, experto en detección y evaluación de derrames. Experto. ¿Y dónde estuvo el experto que no detectó a tiempo? Valeria Rupolo, experto en medicina veterinaria. A ver, espero, yo al menos por mi parte, espero un gran informe de esta señora, de esta científica o técnica, ¿no? Diego Echeverry, ¿no? Country manager de, le dice, ¿qué? Country manager and regional advisor del amor Perú. A ver, ¿qué hace él? Este, habla de un skimmer que permite retiro de grandes manchas, dice. Ahí, él propicia el uso de skimmer. Eric Stucchi, director de conciencia ambiental, especialista en la atención de derrames en el petróleo, de petróleo en el mar. Bueno. Preguntas frecuentes. ¿A quiénes favorecen los acuerdos de compensación que impulsa Repsol? ¿Cómo se desarrollan los acuerdos de compensación? ¿Qué ha sucedido con los planes de rehabilitación? A ver, a ver, hay algo que me... ¿Qué concluye el informe final de OEFA? Cabe señalar que el informe de OEFA se basa principalmente en nuestros muestreos realizados entre meses de marzo y junio, dice ya. Repsol implementará planes de rehabilitación en las zonas donde corresponda luego de la culminación de las tareas de limpieza allá. ¿No? La compañía reitera su compromiso de retornar el litoral a su estado original. Por favor. Por favor. ¿Qué concluye el informe final de OEFA? En dicho informe se menciona que de 26 playas y formaciones costeras han sido declaradas como libres de hidrocarburos y que el agua de mar y el lecho marino se encuentran limpios, lo que debiera permitir que las autoridades competentes permitan la pronta reactivación de la pesca. Bueno, según Repsol no ha pasado nada y Repsol se compromete a devolver el lugar a su condición original, ¿no? Original. Bueno. Solo esperemos que Repsol, al menos yo diría, ¿no? Yo esperaría que Repsol cumpla con algo, ¿no? Tal vez no al 100%, que Repsol no palabrea la comunidad, a la sociedad peruana, ¿no? Que Repsol, de todo lo que se está comprometiendo, por lo menos, ¿no? Siquiera llegue, en el mejor de los casos, a un 70% de cumplimiento. Bien. Bien, señores. Entonces, eso para que conozcan datos, ¿por qué? A ver, ¿por qué mencioné esto? Porque aquí también, ¿no? Aquí también en el caso de encontrar, ¿no? De detectar. Suelos, agua, recursos hidrobiológicos contaminados con hidrocarburos. Una de las alternativas es la aplicación de métodos de bioremediación, ¿no? Mediante la utilización de algún microorganismo, desde el punto de vista de biodegradación, para biodegradar, para bioeliminar, para detener en algo, ¿no? La contaminación. Mitigar, atenuar, ¿no? Bien. Bien, señores. Entonces, hoy día, esta semana ha sido nuestra sesión. Yo tengo el compromiso de continuar cargando las sesiones, ¿no? De clase. Y lo voy a hacer. Voy a organizarlas. Esta, sobre todo, la última. Y también les anticipo, ¿no? Que, a ver, la siguiente sesión la tendremos el jueves 22, ¿ya? Tenemos nuestra sesión de clases, señores, ¿ya? Tenemos todavía el 24, todavía es sábado, así que el 22, tenemos sesión de clases, ¿ya? Eso les anticipo. Bien, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? Adelante, si hubiera alguna pregunta o todo está aclarado. El próximo, reitero, el próximo jueves continuamos nuestra sesión de clases. Ya es, no es todavía feriado, ¿no? Estamos en la virtualidad, así que no hay ningún inconveniente, ¿no? Ha habido un comunicado de la universidad que las sesiones de clases continúan manteniéndose en la virtualidad, ¿ya? Bien, bien, señores. Entonces, espero que todos se encuentren bien y continuamos, ¿no? En comunicación con ustedes. Que tengan todos muy buenas tardes y que les vaya bien a todos. Nos estamos viendo el siguiente jueves 22. Que les vaya muy bien. Pueden abandonar el aula, señores. Muchas gracias por su atención. Gracias, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profesora. Hasta luego.